¡Hola a todos! Hoy ya es mayo, ya entramos a mayo y la verdad este es un mes muy importante creo que para todos porque en este mes lo más importante de nosotros es festejado. Es el Día de las Madres. Y como es mayo, quiero hacer una serie de videos con... ¿cadieron la silla? con mi Sagrada Madre. Así que vamos a darle una gran bienvenida a mi Rosemary, mi mamá Chuy, mi mamá. Bueno, aquí estamos. Mi ama. Hola mamá. Hola mi amor. Chicos y chicas... ¿Ah, vas a hablar? ¿Vas a decir algo? Sí, necesito decir algo. Ah, bueno, mientras que yo... ok, dale. Un pequeño paréntesis. A ver. Sí, así. Ok. Miren chicos y chicas, lo que pasa es que he visto ciertos comentarios que, para decir verdad, ella y yo son como hermanas, aunque pues yo me presento más. Ah, sí, es que... Pero la verdad, nos llevamos como hermanitas. Ah, sí, es como mi hermanita. Sí, nos llevamos muy bien y yo siempre soy muy... Le estoy jeringue, jeringue el pelo y por aquí, por allá, y soy medio afastiliosa. Ah, pero eso nos hablaba ahora encima. Sí. Somos como que medidas agresivas. Ah, algo así. Pero es amor apache. Así es. Tenemos amor apache. Más o menitos, más o menitos. Ella es mi criatura, el señor. Así es. Eso queda atrás. Es mi mamá Chue y mi Rosemary. Así es. Pero no se llama, no se llama mamá Chue. No, no, no. Se llama Rosemary. No, no, no. No me voy a demandar. No me voy a demandar la mamá de bocina. Bueno, vamos a empezar. ¿Sabes qué vas a hacer el día de hoy? Pues no, pero pues lo que sea es bueno, dicen. Yo estoy dispuesta. Ah, ella está muy dispuesta, ya sabe. Hoy les traemos el tag de la mamá. ¿Sabes qué es eso? ¿El tag? Parece que el tag, pues no. El que me hicieron de la cara. Yo le pagué las cosas y me iba a decir, ah, ¿cómo? El tag que me hicieron de un sitio. Ah, sí. No me sonaba. Al cargazón o algo así. Pero bueno. No, vamos a desayunar. Así es. Sabes que desayunamos y luego cuando comemos, no tenemos que salvar los cinco minutos. Es verdad. Como se han dado cuenta, yo siempre tengo un hombre que acá, mire, saco el cobre. Bueno, el tag de la mamá. Tienes que contestar unas preguntas. A ver qué tanto me conoce y qué tanto, o sea, quiero que también amigos más bien y mis amigas me conozcan. Bueno. ¿Ok? Yo digo que sí te conozco muy bien. Bueno, veamos. Yo te paré, ¿quién más? A ver, dime. Veamos. Pregunta número uno. ¿Cómo era Nuri de chiquita? Ay, cuando nació. Criatura de Dios. Cuando me la presenta mi hermano y mi madre. Aquí está. Y yo me le quedé viendo. Prietita la criatura. Pero bueno, era mí. Lo sentí. Nomás fue por sentirme. Nada, porque cuando me agarraste supongo que era yo. Porque mi mamá juraba que iba a nacer güera, ojo verde, así como ella. Y mi mamá nació con ojo azul y güerísima. Y mi papá también tiene ojo verde y es muy blanco. Y pues aquí está su querido frijolito. Era mi frijolito, pero pues era mi hija. Y entonces yo la amé. Nada más que en ese momento dije, guau, ¿me la cambiaron? No. Pero estaba muy guau. A lo mejor es que no me parezco a ella, o sí. Bueno, déjenme sus comentarios si creen que nos parecemos. Porque mucha gente dice que no nos parecemos. Rara a la vez. Es un pelo. Ok. ¿Qué opinas de que hago videos en YouTube? Pues al principio no me la creía. ¿Por qué? Bueno, pues se me hacía muy dejado. Esa era la tecnología, a mí no se me da. Como ustedes pudieron ver en el video que me subió, no se me da. No, pero a mí que le encanta darle el like para ahí. Ay, sí, me gusta cholear un poco, niñas. Así es. Veamos. ¿Algo gracioso que ha hecho de niña? Algo gracioso. Ah, les cuento. Pues miren, la abuela, o sea, mi santa madre, en Brasil, en Brasil, ella una vez salió ahí el jardincito que tenía, y había unos chiles piquín. Y dijo, ¿qué queran? Le dijo mi mamá, pues si quieres son chiles. Y le dijo mi mamá, pues agárralos, mi hijita, y que los agarre. Dije, mamá, le va, déjala, déjala. Pues agarró el chile y se la metió. Ay, la carilla que puso. Se veía tan gracioso y ella no se veía, y esto ya seguía agarrando. Ah, o sea, seguía agarrando. Ella seguía agarrando, o sea, le gusta el chile, en el buen sentido. ¿Cómo va? Sí, chicos, no. Esto no es de, no, 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 es para niños, para niños, no es para adultos. Ay, sí, porque ahorita eso de las redes sociales. ¿Cuál? Posada, las niñas te preguntan. Ay, perdón. ¿Cuál es mi película favorita? ¿Es una saga? ¿Tu película favorita? Película, no series, o algo así. Ah, película, no sé. ¿Puedes agarrar y si quieres saber qué sale? Película, película. ¿Por qué le piensas tanto? Porque no me acuerdo. O sea, ¿viste el video de Rosy? Creo que salía esa pregunta. Y creo que la vez pasada, la semana pasada, te dije cuál era mi película favorita, porque lo estaba viendo en esta TV. Ay, sí, pero no me acuerdo. Dile que sea. Sí, no sé, pero no. La que sea, ¿es americana? Mamá, mamá, me gustó Mulan, mamá. Ah, Spider-Man. ¿Tú? Le acabo de decir, ¿cómo se llama la película? Mulan, mamá, Mulan. Ay, sí, es cierto, perdón. Ay, de cuando era chiquita es Mulan. No, hasta la fecha. Sí, sí, sí. Oh, cielo. Sí, me pregunta, mamá. ¿Qué le acabo de decir? ¿Ve? No me comprende. El Alzheimer no me deja. Mi comida favorita. Ay, el espagueti grande que lo hacía a su abuelita, aunque yo le enseñe. Y no me lo ha hecho, no me lo has hecho. Es que engorda, chicas. Esto de aquí a veces se nos marca. Yo soy engorda. Eras. Eras. Soy. Para mis 60 años, muchos, ya quisiera. No más porque no me ha hecho. La verdad, yo quisiera llegar a estar con mi mamá, siempre se lo digo, porque... Talla 2 y 0 todavía me pongo chicas. Y chicos, para mí. Y se pone mi ropa. Oh, sí. Esa es mía. Mira. Esa es mía de Nuri. ¿Qué es lo que más... Ah, no, pero mi color favorito. Así. Azul. Ok. ¿Qué es lo que más me choque? Pues son varias cosas. Bueno, di una. Ay, que en la mañana no le hagan ruido ni que le hablen. Bueno, sí, no me gusta. Es como que... O me está hablando mi mamá y yo así que... Sí, sí, sí. Y luego despierto y yo... ¿Qué me dijo? ¿Qué no supe? ¿Qué me dijo? Aquí el silencio. Todo. El licuado, grado y todo. Un hábito raro que yo tenga. Hábito raro. ¿Se puede decir capaz? ¿Qué vas a decir? ¿No te gusta resistirte delante? Ah, sí. No me gusta. O sea, no me gusta de nadie. O sea... Pero yo soy su madre. Pero no me gusta. Digo, ¿tú me vas a contar? ¿No es marciana? Yo siempre le he dicho, chicos y chicas, no es marciana. Es mía. Pero no puedo. Yo siempre me volteo. ¿Qué es eso de decir? Porque dormimos en el mismo cuarto. Y yo así como que... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Bueno, yo no es que haya trabajado en una vida o porno. Yo me despisto delante de mi mamá, de mi mamá, de mi hermana, de mi hija. Nada más. Nada más. Pero digo, es natural. El cuerpo es natural y entre la familia. Ok. Max. Perdón. ¿Ya? ¿Con tus palabras extrañas? Si me hubieras puesto otro nombre, ¿cuál sería? Katiushka. ¿Qué? ¿Eso no sabía? ¿Cómo que Katiushka? ¿Katiushka Jiménez? Ay, sí, ¿verdad? Que raro me gusta. Katiushka me gusta ese nombre. Katiushka suena como el nombre... Ucraniano. Por allá. De Rusia. Sí, es ruso. Katiushka. Katiushka. Katiushka Jiménez haciendo YouTube. ¿Algo que te gustaría que yo hiciera? ¿Algo que me gustaría que yo hiciera? Que fuera más hacendanza en la casa. Ella es muy trabajadora. Sí. En su escuela, en el kinder. Ahora como youtuber. Muy responsable. Es maquillista. Muy, muy responsable. Aguanta vara cuando está muy enferma. Porque sí, he estado muy enferma. Aguanta vara. Este, pero en la casa no. Es mi cenicienta. Pero yo así la críe. Así que no me debo de quejar. No. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Algo que yo hago y que te desespera? Ay. ¿Qué haces? ¿Qué me haces? Ah, sí. Esto, chicos. A donde quiera, va con esto. Así. Bueno. No. Me acordé de la secundaria. Sí. No, yo eso no lo hago. Algo con lo que estoy obsesionada. Ah. La nariz. Y es muy probable que la operen, pero... Ay, no, chicos. No quiero saber ese día. Ay, si la semana que estuvo botada. Andaba yo, como decía mi padre, como calzón de allá de mi tierra. Comienza con P. Se los dejo de tarde. Alguien sabe, póngale hashtag y la palabra de mi mamá aquí abajo. Sí, sí. Así decía mi papi. Son cuatro letras. Cuatro letras. Ok. ¿Qué ha sido lo peor que he hecho? Ay, una vez. En la universidad. Le dije que no fuera nunca a la playa de aquí de Matamoros. Como está tan quemado de aquí mi Matamoros, querido. Yo, ¿por qué no soy de aquí? Yo soy de Jalapa. Bueno, me voy a contar la historia. Eh, resulta que en la... en el TEC acostumbran ir una vez al año a la playa. Pero yo no fui. Se fugó. Pero no fue ese día. O sí fue ese día. Claro, yo también me buscaba. Pero fue en la tarde, no había nada ya. ¿Y qué importa? Yo lo andaba buscando. Fue lo peor que me hizo. Yo buscando como... Como chica de... La niña desaparecida. No la han visto. Ay, qué horror. Pero bueno. Ni nada en los tiempos de ahorita. Sí. Muerto. Muerto. Y la última pregunta. ¿Cómo era yo en la escuela? ¿En la escuela? ¿En la secundaria o en la prepa? Defínemelo. O sea, ¿cómo ha sido yo en la escuela? O sea, ¿cómo ha sido? Los primeros años no fue tan competitiva. Empezó a ser competitiva de la secundaria para arriba. Ah, buen estudiante, creativa. Ay, mamá. Tan simple que me hubiera dicho que siempre estaba fastidiando desde la secundaria. Que quería el 10. Bueno, pues sí eso. Pero ahora sí es muy creativa. Perdón, chicos. Es que lo que pasa que yo... Miren, ese es un defecto mío. Yo digo una... Para decir una cosa dijo 50. Ah, sí. Eso es de generación en generación. Hasta a mí me pasa de repente. Es que soy muy platicadora. Aquí está lindo. Pues sí. Ven cómo sí se parece a mí. No más en eso. Sí, pero en lo físico. Bueno. Y espero que les haya gustado su tag. Fue... No sé de qué tan extenso haya sido. Fue extenso. Yo estaba platicando contigo. Pues para mí no. No sé, para ellos. ¿Les aburrimos? Pues no sé. Bueno, déjenme en sus comentarios aquí abajo. Ya saben que la brevedad posible les contesto. Y si les gustó el video, denle un like. ¿Van ahí arriba? Un like. Un like. Un like. Y también no olviden suscribirse también. ¿Allá arriba dónde va? Allá arriba. Allá arriba. ¿Con diacito o no? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.